El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, junto a miembros de su equipo de gobierno, ha iniciado este viernes las visitas que tendrán lugar durante dos fines de semana consecutivos a todas y cada una de las cruces instaladas en el municipio, mostrando así su apoyo explícito a esta singular tradición. El recorrido se iniciaba en la Residencia San Carlos para visitar la Cruz de Mayo, elaborada por las residentes. Los representantes municipales fueron recibidos por la directora de la Residencia, Elena Sardina, así como por las hermanas y residentes, que se mostraban encantadas de tener la posibilidad de disfrutar de una celebración tan característica como las Cruces de Mayo. La directora del centro nos hablaba de la colorida cruz con la que han querido sumarse a esta celebración. Sí, bueno, repetimos como el año pasado, nuestra cruz, la peculiaridad es que está hecha por las señoras mayores, las residentes y está hecha de papel y, claro, para ellas esto es una gran ilusión, sobre todo las expectativas que tienen sobre la visita del alcalde. El año pasado vino con prácticamente todo el equipo de gobierno y para ellas eso es un detalle que les conmueve mucho y se emocionan, se ponen sus mejores galas y muy orgullosas de su cruz, que como habréis visto es preciosa este año. Creo que cada año se van mejorando y nada, lo he dicho, con mucha ilusión y ya ha sido, ellas están pensando ya en la del año que viene, cómo la van a hacer, o sea que con mucha, con mucha ilusión, sí. Prácticamente empiezan un mes, como cuatro semanas, porque las van haciendo todas, van cortando papel, las van montando, luego los van juntando todos y luego las van separando. También previamente se hace el diseño, a ver cómo se va a hacer y luego ya así, al final el montaje, se compara con la del año pasado y dice que tenemos que mejorar, porque siempre es como un equipo de mejora se hace con la cruz. Y este año sí que se nota, hemos visto en fotos realmente que mejora con respecto a la del año pasado, a ver si gusta al resto también. Posteriormente la comitiva municipal se trasladaba hasta el hogar municipal El Pozuelo, donde el primer edil y los concejales eran recibidos por la presidenta de este hogar, María Luisa Caballero, el resto de miembros de la junta directiva y los numerosos mayores allí congregados para disfrutar de esta jornada. Una cruz que fue bendecida por el párroco de la Iglesia Cristo Resucitado, Juan Manuel Báez, tras lo cual todos posaban junto a la cruz elaborada por este hogar de la tercera edad, que siempre se muestra muy participativo. Este año la hemos hecho diferente, casi siempre la hacemos diferente. Hemos puesto claveles rosas, lo que hace un corazón en el centro son lirios morados, los blancos son calas, la reja también, como veréis, son claveles geranios rosas y blancos, o sea que hemos combinado un poquito este año los rosas con los blancos. Y bueno, pues tenemos siempre mucho trabajo con esto porque hay mucho espacio, tenemos mucho fondo y nos da bastante tarea. Aquí las mujeres de la directiva somos las que hacemos todo esto. A su vez, los asistentes pudieron disfrutar con la ambientación musical a cargo del coro Aires de Torremolinos. El mar de libertad, yo quiero una verdad, es una mala, es una de las ganancias de tu mensaje, a donde se le tiene la luz y el tiempo, consigo de mi vida y de mi canta. Otra de las Cruces de Mayo que visitaban el alcalde y los concejales era la de la Asociación de Vecinos Glorieta del Bajondillo, donde numerosos vecinos y turistas se concentraban para contemplar esta hermosa cruz. Las Cruces de Mayo sumarán un total de 29 en el municipio, alcanzando un récord de participación en esta bella tradición por parte de las asociaciones, peñas y demás colectivos, cuyo apego a esta costumbre ha logrado situar a Torremolinos entre los municipios más representativos de toda Andalucía, en lo que se refiere a exhibición de las Cruces de Mayo. Pues una tela que yo tenía ahí dentro y la pensé, que como tal vez la hemos hecho todas de alfileres, porque yo no podía con las manos y digo, por lo que pille ponemos, y la hemos hecho de orquídea y hemos puesto vinagra de la nuestra, que me la he hecho y toda mi gente. El decidido apoyo municipal a esta tradición en los últimos años ha sido determinante para que los colectivos ciudadanos hayan venido mostrando cada vez más entusiasmo a la hora de acometer y crear estos monumentos florales. Cuya instalación, que hace solo unos años se limitaba a nueve cruces, se ha incrementado hasta alcanzar este año las 29, distribuidas en prácticamente todos los barrios de Torremolinos. Y es que, en una singular fusión del significado religioso y la tradición festiva andaluza, las Cruces de Mayo se han confirmado en Torremolinos como un magnífico escenario para la sana convivencia de los vecinos y elemento para la promoción del folclore andaluz más típico.